Concluido el Estrella Distaf, la victoria de punta a punta de Cita y Río y estamos con su jinete, el señor Martín Valle. Bueno Martín, ¿me podés contar una cosa maravillosa que tiene esta yegua? Que parece que se estira y al final llega con más facilidad que al principio de la carrera. Bueno, la verdad que sí, yo pensé que... Bueno, ella largó muy bien, ya largó bien y se amansó y venía parando, parando, parando. Ya por los míos, cuando escuché un poco el ruido a los otros, le dejé correr. Y sola se fue poniendo, se fue poniendo y después cuando la llamé a la orden, pasó, arrancó con lo que le quedaba, el resto echó y bueno, se desprendió bastante bien, muy bien. Era un lote duro el que enfrentaba, pero ella va subiendo el nivel cada vez que le suben las exigencias, ¿la notás de la misma manera? Sí, yo la primera vez que la corro a la yegua, venía de correr una carrera mil ocho, un grupo dos que ganó medio ajustado, pero yo le tenía fe que iba a llegar bien los dos mil metros, porque estaba bien variada la yegua y bueno, resultó todo como lo teníamos planeado. Segundo grupo uno, ¿no? Sí, mi segundo grupo uno, por suerte, el primero fue con Entropía y bueno, ahora la estrella con Marquito y Cita de Río. Felicitaciones Martín. Muchísimas gracias. La palabra de Martín Valle, otra de las estrellas en esta tarde de estrella del Hipódromo de Palermo.